Hoy día recibimos la opinión muy especializada que tiene el Ministerio Público y también la Defensoría Penal. Vinieron los directores nacionales, lo que habla de la importancia que tiene la opinión que ellos puedan dar en este sentido. Y inusualmente estuvieron hoy día bastante de acuerdo en que la herramienta que se propone a través de este proyecto de ley pareciera ser que no tiene la conveniencia, ni la eficacia, ni la eficiencia para poder producir algún resultado en la delincuencia juvenil. Ambos estuvieron prácticamente de acuerdo en ello. Nos hicieron ver también que la delincuencia juvenil en general estadísticamente ha ido bajando en los últimos 8 años de manera consistente, a casi la mitad. Y eso es un dato que se refleja en todos los delitos. Es decir, el problema no es tan grande como se plantea en el proyecto de ley. Y por otra parte, también se hizo un análisis de la herramienta del artículo 12 de la Agenda Corta Antidelincuencia, que lleva un año de aplicación, y también ambos coincidieron en que no tenían los resultados que se esperaban, toda vez que a un año de su aplicación de este nuevo control de identidad, se hacen menos controles de identidad que los que se hacían antes de la puesta en vigencia, y se detiene a menos gente. Consecuencia, si la herramienta no es exitosa, tampoco cabría proponerla para los menores de edad, porque los resultados también serían insatisfactorios. Pues bien, pero igualmente se detectó que existía un problema en cuanto a la delincuencia juvenil que es reincidente. Ahí sí ha existido un aumento de la cantidad de delitos por persona, que está como infractor de ley. Y sobre eso también se proponieron algunas estrategias, pero que no tienen que ver con este proyecto de ley.